¡Temístocles! Traigo noticias de las Termópilas. Leónidas fue traicionado por un jorobado. Los espartanos fueron masacrados. La entrada ha caído. Un gran sacrificio. Ahora Grecia tiene sus mártires. Taxos. Lleva el mensaje de la entrada. A cada ciudad, cada poblado. Que cada compatriota escuche tus palabras. Murieron todos, hasta el último. El sacrificio de Esparta nos va a unir a todos. Ahora ve. Lleva a nuestros hombres y barcos a la seguridad, Salamina. ¿Y tú? Llevaré el mensaje de Taxos a Atenas. Supe que un jorobado fue el responsable de la caída de la entrada. Que traicionó a su país. Quitó el rojo de su espalda. Reemplazándolo con oro persa. ¿Cuál es tu nombre, traidor? De Fialtes, de Trakis. Debería manchar esta noble espada con tu sangre. Sería lo más justo hacer eso. No hay nada de belleza en mi ser. No hay nada de belleza en todo lo que he hecho. Día que has venido, se lo suplico. Y a toda Atenas, el rey Dios quemará esta ciudad de raíz. Silencio, silencio todos. Leónidas y el inmenso sacrificio de Esparta. No fue una derrota. Fue una bellísima victoria. Ese simple acto de valor nos hará congregar a cada ciudad de estado y unir a Grecia. Con un propósito. Contra un solo enemigo. Y tú, le llevarás este mensaje a tu rey Dios. Que tomaremos los barcos que nos queden todavía. Y acabará todo en la bahía de Salamina. Pero así habrá muerte y destrucción. Sí. Es lo que habrá. Te he visto, Glees. He venido a hablar con tu reina. Una advertencia. Tal vez no te reciba cálidamente. Vengo a ofrecerle a mi sentido pésame. No puedo cambiar lo que le pasó a Leónidas. Pero su sacrificio no será olvidado. Deja de instruirme en sacrificios y habla cuanto antes, ateniense. Le quiero solicitar toda la armada espartana. Cada hombre, cada barco del que disponga. ¿No he ofrecido suficiente por tu sueño de una Grecia unida? ¿Tengo que poner espadas en las manos de mi hijo, nuestros hijos? ¿Eso te complacería? ¿No he dado lo suficiente por tus ambiciones, Temístocles? Un rey. Esposos, padres, hermanos. Esparta no ofrecerá más. ¿Usted debe tener esto? ¿Usted debe tener esto? ¿No he deem? E ¿No? Gracias por ver el video